Cuando dijimos en ese momento lo que era Horacio Verbisky, te lo voy a dar con nombre, apellido y datos fieles de quién es este señor. Yo digo porque en general los medios de comunicación se han hecho los giles porque la gente de la derecha es la que ha financiado a Verbisky, y te lo voy a demostrar. Bueno, yo no puedo entender cómo Verbisky siempre formó parte de los gobiernos, sinceramente, no puedo entender cómo le hizo comer a la gente de los derechos humanos que este tipo es un tipo de bien. Mi viejo fue detenido el 24 de marzo de 1976, esto se lo digo por la duda antes que levanten el teléfono cualquier boludo, se lo digo así, el 24 de marzo de 76, a las dos horas del golpe mi viejo fue detenido y se lo llevaron de casa. ¿Está claro? Así que no me vengan a correr con pelotudeces. Simplemente hay que saber quién es quién y cómo se juega en determinados lugares. En la Secretaría de Inteligencia del Estado, el señor Horacio Verbisky, ¿sabes cómo figura? Como servicio de inteligencia. El tipo que criticó a Mercedes Benz tiene la obra social de Mercedes Benz. El tipo que supuestamente era de montoneros, antes de ser montonero, con onganía, ingresó con onganía a la dictadura, en prensa de la dictadura, y después pasó a ser parte de la Fuerza Aérea Argentina. Con mucha influencia de Inglaterra, vos sabés que la Marina y la Fuerza Aérea Argentina están influenciados por Inglaterra. Si no lo sabías, te lo digo. Hoy, actualmente, el software que se usa para identificar los barcos que entran a nuestro territorio nacional, ese software es inglés. ¿Y sabés por qué es inglés? Porque Macri se lo dio. Y nadie lo cambió. Entonces, puede ser que nosotros tengamos cara de pelotudo, que hagamos joda, y está todo bien. Pero cuando hacemos periodismo, hacemos periodismo. ¿Y sabés qué? Hay una diferencia. Que yo no tengo miedo absolutamente a ningún tipo de operación ni a lo que puede hacer este señor con todo lo que maneja por detrás. Pero, ¿sabés? Wiraldes, un tipo de la Fuerza Aérea Argentina, que estaba en inteligencia, que era el capo de la Fuerza Aérea Argentina, en el 78, plena dictadura militar, cuando descuartizaban a compañeros, cuando descuartizaban a la gente que quería transformar este mundo de mierda, lo felicitaba a Verbisky por haberle escrito su propio libro, un tipo de la Fuerza Aérea Argentina. Entonces, Verbisky nunca fue montonero. Fue igual que Patricia Bullrich. Es lástima para los boludos que se dan cuenta recién ahora. Lástima. Y les pido mil disculpas si les digo boludo, pero boludo en el mejor de los términos, se los digo. Porque fueron cándidos, porque ignoraron, porque hicieron lo que hicieron, lamentablemente, dándole a Verbisky un lugar que no podía tener nunca jamás. En el año 2012 tengo los movimientos de cuenta del hijo de Verbisky y de Verbisky. Año 2012. Septiembre 2012. Le ingresaron a la cuenta de Miguel Verbisky cuando tenía 0, 0, 0, 0, 0 en su cuenta. En septiembre tenía 20 millones de pesos. Es decir, 4 millones de dólares. 4 millones de dólares. Al mes siguiente, esos 4 millones de dólares fueron a la cuenta de su padre, de Horacio Verbisky. Entonces, la verdad es que yo me puedo seguir haciendo el boludo, pero no tengo ganas. Me cansé. Un tipo que, evidentemente, se hizo pasar como que era de una agrupación de derechos humanos y que defendía los derechos humanos de todos, recibió, escucha esto, de acuerdo a lo que yo ya pude ver, es mucha maguita, es mucha maguita, pero de acuerdo a lo que yo pude ver, 1.600 millones de pesos. No seamos boludos. Verbisky no era un periodista. Horacio Verbisky fue un operador, es un operador. Viste cuando Verbisky dice en el audio con Navarro, dice, perdón, con la radio Navarro, que no tiene nada que ver Navarro con esto, eh. Quiero decirlo y quiero aclararlo. Roberto Navarro no tiene nada que ver con esto. Fue víctima de esta operación de Verbisky. Dice, yo soy un subversivo. No seas mentiroso. No seas mentiroso, un subversivo no lo financia la Fundación Henry Ford. Y mucho menos la Open Society. Mucho menos George Soros, no seas mentiroso, cara dura. Estuviste con la dictadura y te seguís financiando con los mismos recursos. A la gente del CES, que se hacen los prestigiosos y se hacen los que defienden los derechos humanos, este es Horacio Verbisky, y esto también serían ustedes que intentaron despegarse al último, porque sabían perfectamente quién es Horacio Verbisky. Sabían perfectamente que Horacio Verbisky recibió, por ejemplo, de autor anónimo, un millón cuatrocientos mil dólares en un año. De autor anónimo. No dicen de quién. ¿En qué se gastaba esta guita, muchachos? Che, acá dice el nombre del proyecto, Fondo de Emergencia para Apoyar la Protección de los Derechos de los Migrantes en América del Sur, por ejemplo, pero hay uno sumamente llamativo, sumamente llamativo, que tiene que ver con el COVID. O sea, la Open Society de George Soros le daba a este señor, por ejemplo, un millón veinte mil dólares para protegernos del COVID. ¿No será? ¿No será que este señor tenía que hacer operaciones a favor de las vacunas por el tema COVID? ¿No será que Ginés González García, vieron que le dije, ¿no? Sí. ¿Cuándo se firmó el contrato con Sinopharm? Ahora que lo conocen todos, el viernes no lo conocía nadie y lo dijimos nosotros. ¿Cuándo se firmó? ¿Cuándo dijo Ginés? El jueves. El jueves. Yo puedo ser muy, puedo tener una cara de boludo tremendo, pero lo que no vas a escucharme es esconder este tipo de situaciones tan graves que han pasado y que siguen pasando. Este tipo tiene metido en los gobiernos distintos funcionarios porque a través del CELS decía que era el más transparente. Entendemos quién es George Soros, ¿no? Les pido por favor si están del otro lado no me hagan gastar saliva y busquen en Google quién es el señor George Soros. Ahora, es increíble la cantidad de Gita. Acá estoy viendo todos los conceptos por los que este tipo o la organización del CELS recibe Gita. ¿Vos sabés que recibe en algunos momentos, en algún momento, recibe más Gita que los estados? Manejan un presupuesto más grande que los estados, el CELS. El CELS repudió lo que hizo Verbisky. ¿Y Verbisky es el presidente del CELS? Verbisky es el presidente del CELS. Sí, claro. Pero ¿cómo el CELS por Twitter repudió lo que había hecho Verbisky y Verbisky sigue siendo el presidente del CELS? Pero yo no entiendo por qué el CELS repudia esto y no repudia, por ejemplo, todos los donantes anónimos que tiene esa fundación en dólares. ¿Cómo es? ¿En dólares? ¿Quiénes les garpan? ¿Cuáles son los intereses que les garpan a estos muchachos? ¿Por qué eso nos pone tanta Gita en este lugar? Yo, la verdad que no me cabe en mi cabeza pensar que este señor, que además, hay que decirlo, el CELS nace de la centro-derecha, nace de la UCD. O sea, la UCD es el partido, es la base definitoria del partido de Macri, del PRO, muchachos, del PRO. ¿Se entiende esto? O sea, el CELS, el primer presidente, era de esa riñón. Entonces, yo, la verdad que no puedo entender cómo han recibido esta cantidad de Gita, esta tremenda cantidad de Gita. Mira, dice, acá dice otro monto que recibió, ¿no? Entre otros. ¿Mitigación de los efectos de la pandemia COVID en grupos estigmatizados? ¿A dónde fue esa Gita, Barbisky? En dólares. ¿O esa es para operar en contra de las vacunas que no son las que vos querés que sean? ¿Te cagó Ginés González García al contratar con Sinopharm? He leído muchas columnas de Barbisky hablando en contra de Oxford-AstraZeneca, ¿no? He leído muchas columnas de Barbisky hablando en contra de muchas vacunas, menos de Pfizer. ¿No será que la Fundación Ford y la Open Society le dan para que hable a favor de Pfizer? Muchachos, se comieron un gran verso con este muchacho. Y ¿sabés qué? Este tipo estaba muy enojado porque desde acá, este periodista es el que descubrió la causa de Lomas. Y ¿sabés qué? Me encantaría, me encantaría ir a declarar en esa causa. ¿Cómo no me llama Encardona? Lo que pasa es que Encardona ha hecho tantas cagadas, Encardona, que no me va a llamar. Impútenme, Encardona, por favor, así le cuento todo de entrada. Impútenme, procéseme, vamos. Hablemos en serio de todo lo que pasó con ese expediente. 1026 fojas, te la leí toda, Encardona. Y estaba muy enojado Barbisky porque era el operador de Encardona. Y entonces hablaba en contra mío porque fui el periodista que di desgraciadamente con Melo. Como si eso hubiera sido oscuro. ¿Sabés dónde me encontré con Melo por primera vez en mi vida? ¿Sabés dónde? Barbisky, abajo del departamento de Claudia Balvin. Jefe de inteligencia, el padre era jefe de inteligencia del ejército. Debajo de su departamento. Vos la debes conocer muy bien, Barbisky. Porque como lo dos laburaron en el mismo lugar, la conocés perfectamente. Bueno, abajo hay un bar que se llama Excedra. Ahí me junté. Mirá qué escondido que estaba, boludo. La segunda vez que me junté fue a donde concentra Boca Junior porque me citó Melo, pero fui con cámaras. Y ahí es donde Melo me muestra absolutamente todo. Una barbaridad. ¿Qué querés que hiciera, Barbisky, que me callara la boca? ¿Te hubiera gustado que me callara la boca, no? Pero ¿sabés cuál es la diferencia, Barbisky, entre vos, entre tú accionar, entre lo que vos haces, que no sos periodista, porque vos no tenés auspicios? Mirá, yo puedo juzgar un auspicio que sea alto o bajo, como tenemos todos. Ahora, 1.600 millones de pesos de fundaciones extranjeras. Barbisky, 1.600 millones de pesos. ¿La podés justificar? ¿Podés justificar eso en laburo? ¿En serio? Y hay periodistas que te protegen y te dicen, no, es que es un viejo, ya está, Gagá. Gagá, Barbisky, escuchen eso. Un tipo que manejó inteligencia con los militares. ¿Vos creés que no sabe de táctica? O sea, un boludo, un periodista de 30 a 50 años va a saber más de táctica que Barbisky. ¿En serio estamos hablando de esto? ¿En serio? A ver, ¿me lo van a vender a Barbisky como un gagá? Si vos estás del otro lado y escuchás a un periodista que te diga que Barbisky es un gagá, por favor te pido apaga esa radio y andate, porque te están mintiendo. Un tipo que vivió de la táctica militar que ha puesto bombas, según sus propios compañeros del ejército. Han declarado en juicio, che, no estoy diciendo nada nuevo, han declarado en juicio. Y han dicho, el señor puso una bomba y cuando la activó salió corriendo y morían niños y mujeres. Y entonces yo salí corriendo atrás de él, porque el cómplice de él lo mandó al frente en juicio. Entonces un tipo que ha matado gente, un tipo que fue parte de la inteligencia del ejército, es un viejo gagá. Si yo creo que le voy a enseñar de táctica a Barbisky, el boludo soy yo. Ahora, yo no te puedo mentir, Barbisky es eso, y es parte del actor principal de que hoy haya estallado una bomba, una bomba de, todavía no sabemos hasta, el carácter expansivo de esta bomba no sabemos hasta dónde llega. No sabemos hasta dónde llega. Ahora, ¿vos crees que una persona por 1.600 millones de pesos no va a decir que él se vacunó? Si no es delito vacunarse. 79 años tiene Barbisky, ¿vos crees que perdía absolutamente algo? Él tiene jefes. Cuando a vos te pagan semejante y abrumadora cantidad de guita, no es lo mismo ser periodista y que tu jefe te pague 60 lucas, porque vos no le podés. Vos por 60 lucas no obedecerás. Sabés que te están pagando lo que se paga en el mercado. Ahora, si a vos te pagan 1.600 millones de pesos, vos sos esclavo de algo. Vos tenés que responder a alguien. Era lo que hacía Barbisky. Responder a alguien. Y si no podía responder a eso, afuera, Barbisky. Entonces, Barbisky no es un viejo gaga. Yo hablé con Roberto Navarro y me da mucha pena que le haya pasado esto a Roberto Navarro. No lo conozco personalmente a Roberto Navarro, pero me da mucha pena que lo hayan hecho en su radio y que hoy Navarro realmente lo esté padeciendo. No lo conozco. Repito, no tomé ni siquiera un café con Roberto Navarro. Pero me da mucha pena porque sé que Roberto Navarro no responde a esa misma lógica. ¿Se entiende? Es una lógica muy oscura. Es una lógica de geopolítica. No estamos hablando de política interna, que un político le da unos manguitos, que un intendente le habilite algo para poder subsistir. No, no. Estamos hablando de geopolítica, muchachos. Son miles de millones de dólares. Dólares. El único que cobra en dólares. ¿Se entiende? Yo quiero ver cuál fue la transparencia del CELS hasta ahora. Y repito, mi viejo fue secuestrado el 24 de marzo. Que venga alguien a decirme si yo tengo algo, si estoy operando algo a favor o en contra. Nunca a favor de la derecha, muchachos. Barbisky, la Fundación Ford y la Open Society, vos sabés perfectamente a qué responden. Porque vos respondiste a eso durante muchos años. Y sabés muy bien del ejército y sabés muy bien de táctica. Vos no sos ningún viejo gaga. Te llevas puesto a un gobierno porque sabés para quién operás y operaste siempre. Operaste para la derecha. Vos sos tan conchudo como el dueño del Grupo Clarindal.